Un año más las calles se han inundado de luces de Navidad. El pasado viernes se realizó el encendido de la iluminación en Irún, un acto en el que un coro de niños y niñas amenizaron en el kiosco de la Plaza en Sánchez a cientos de personas que querían estar presentes en un momento tan emotivo, especialmente para los más pequeños. La música creaba un ambiente navideño que los espectadores esperaban con ganas desde hace meses. La música creaba un ambiente navideño que los espectadores esperaban con ganas desde hace meses. Desde el pasado viernes hasta dentro de algo menos de un mes, las luces navideñas acompañarán a las calles de Irún.